DJ Tai y Josito en sesión Para mí lo eres todo Quisiera estar siempre a tu lado Y de todo mal De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Hoy tiempo voy a soltarte Escucha Quería progreso a la calle le di un receso Y nos tenías besos con un corazón preso Ella me libró de todo mal, contrar solo un beso Ha sido un proceso para verlo no llego de regreso Y conmigo a su lado su amor es sagrado Tengo muy claro del amor el significado Ella tiene regalo conmigo abatallado Conmigo abatallado Conmigo abatallado Conmigo abatallado Totalmente ilusionado Totalmente ilusionado Estoy siempre a tu lado y de todo malo Solo quiero que yo me lo puedo olvidar De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Evidentemente tienen magia Tienen la llave de mi corazón en tus manos ¿Quiénes son? Doble U Yandel Víctor Ignasi Nesky El profesor Gómez Doble U White Records Señora Te lo tengo que decir Escucha bien Quisiera estar siempre a tu lado Y de tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte En miiner ¿Quiénes son? Todas ellasizzas Estén enamorado Parecen Que quiero confesar De tu cuerpo un esclavo odpowieddies deting